El leopardo se divierte, cuando necesites fuerza para realizar alguna tarea, trae a tu mente el leopardo, que con simples movimientos domina su presa. El tigre se lamenta, cuando necesites templanza, muévete como el tigre, que por su naturaleza hostil, no se inmuta cuando llueve. El dragón contempla. Cuando te acosan las dificultades, respira como el dragón, y tu mente se aclarará como el cielo después de una gran tormenta. El leopardo se aclarará como el tigre, que por su naturaleza hostil, no se inmuta cuando llueve. La serpiente sensibiliza. Cuando el cuerpo te duela, muévete como la serpiente, que no necesita de patas para avanzar. La serpiente sensibiliza. La grulla extiende sus alas. Cuando sientas envejecer, recuerda a la grulla, que se para en una sola pata para descansar. La grulla extiende sus alas. La grulla extiende sus alas. La grulla extiende sus alas. La grulla extiende sus alas.